El parque histórico de Guayaquil sirvió de escenario para que el presidente de la república Rafael Correa Delgado dirija el gabinete ministerial al que fueron invitados alcaldes de algunas provincias del país. Entre los asistentes estuvo el alcalde de Saruma quien manifestó que el cantón adquirirá una deuda de 18 millones de dólares para el alcantarillado y sugirió al presidente el subsidio del 80% de la deuda. A esto respondió. Luego de la reunión Correa se dirigió a la zona arrocera de San Borondón para la grabación del enlace de Ciudadanos.